El programa informativo Enlace Radio 6 AM lleva más de cinco años al aire desde tempranas horas llevándole la mejor información a los barranqueños. Yanis Rueda Navarro, Pedro Severicha y el periodista en calle Carlos Andrés Cuadrado están listos y preparados para acompañarlos todas las mañanas. Ha sido una experiencia maravillosa durante estos últimos seis años poder madrugar con toda nuestra audiencia de Enlace Radio 6 AM y es toda una feliz oportunidad anunciarles que a partir de este martes 2 de febrero regresa a su nueva temporada Enlace Radio 6 AM con la dirección por supuesto de nuestra colega, nuestra comunicadora social, de nuestra jefe Yanis Rueda Navarro. Entrevistas en directo, información nacional, regional y local usted podrá encontrar en este programa bajo la dirección de Yanis Rueda Navarro. Volvemos con las noticias locales pero también con todo el ámbito regional, informativo y nacional y las entrevistas desde la calle por supuesto con Carlos Cuadrado informando lo que la comunidad quiere que se conozca y es una feliz ocasión para hacer periodismo nuevamente a través de la televisión. Grato entonces de presentar este saludo y la invitación que se extiende por parte de Enlace Televisión a madrugar mañana, a partir de mañana nuevamente con Enlace Radio 6 AM. Recuerde desde las 6 de la mañana hasta las 8, usted podrá encender su televisor y conectarse a través de Enlace Radio 6 AM, la radio que se ve.